Durante su visita, el congresista por Morena aprovechó para hablar con la prensa sobre diversos temas, entre ellos aclarar las afectaciones que tendrá o no la Reforma Federal. El Senador de la República, Ricardo Monrera Labila, en su visita a San Luis Potosí para el foro sobre la Reforma Judicial, habló respecto de las acusaciones que hay entre la Corte y el Presidente de la República y de los cambios significativos de la reforma planteada por Andrés Manuel López Obrador. No, mire, cuando se dan este tipo de reformas, es normal que haya reacciones de los sectores que saben que va a ser en beneficio del país y en detrimento de los privilegios de una minoría, porque es una reforma que no afecta a ningún trabajador. Me da tristeza que los confundan, porque en la reforma no hay una sola palabra, una sola frase, un solo renglón que afecte a los trabajadores, a los más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial Federal. Sí afecta y elimina los privilegios de los de alto nivel y creo que eso es lo que en parte tiene molestos a los de la jerarquía judicial. De igual manera, comentó que aún no se sabe si hay cambios significativos en esta reforma hasta que se concluyan los nueve foros. Todavía no se podría saber, porque primero concluyamos los foros, que son nueve, tenemos cada una de las participaciones y las propuestas que se han hecho, y después de concluido en Sinaloa como el 8 de agosto, estaremos en la redacción de las probables incorporaciones a esta reforma que planteó originalmente el presidente de la República, pero sí es susceptible de enriquecerse, de agregarse y de generar mejores condiciones para la reforma. Es decir, los foros tienen ese propósito de ayudar a tener una iniciativa y una reforma constitucional a la altura de las circunstancias del pueblo de México. Asimismo, dio su opinión acerca de las propuestas de Xochitl Galvez en su última visita a San Luis Potosí, la cual fue que las barras de abogados o las universidades sean los que propongan los temas de jueces, abogados, magistrados y ministros. Vamos a ver, las respetamos como todas las propuestas las respetamos. Lo que estamos planteando es una convocatoria abierta, así de que en la propia convocatoria abierta que emitamos pueden ir propuestas de todos ellos, investigadores, secretarios de acuerdo, maestros universitarios, litigantes, no hay ninguna excepción para que se inscriban y puedan ser votados universalmente en el momento en que la ley lo determine, cuando la aprobemos en septiembre. Para Noticieros San Luis Potosí, Carlos Pineda.